¿Vieron los futbolitos? Bueno, esos muchachos dijeron que yo no sé nada de fútbol por decir que Boca es más grande que River. Le hago una pregunta a los hinchas de River, sean más sinceros. ¿A usted le gustaría que yo haga un debate con él acerca de quién es más grande entre Boca o River? Con un amor en el corazón. Yo le juro que no lo hago porque estoy seguro que al hincha de River le va a romper las bolas que ese boludo los defiende. Yo le puedo asegurar que en 5 minutos lo hago mierda. O sea, yo sé más de River que él, imagínense. Le dice River hace 2 semanas a ese muchacho. No sabe quién es Francesco, le boludo. No saben quién es la bruna. O sea, lo hago mierda, te juro que lo hago mierda. Le mando un mensaje ahora, si quieren que vengan ahora. Voy a hacer un debate Boca-River con los futbolistas. A la media hora no quiero a ningún hinchas de River diciéndome, Davos, sos un cagón, te traes a uno que no sabe nada. Will, mi gente quiere que yo haga un debate con vos. ¿Querés venir ahora? Él cree que Messi es un fraude. Él cree que Messi está sobrevalorado. Él cree que Messi es menos que Pelé, es menos que Maradona, es menos que Cristiano Ronaldo. Por eso me alegra que sea hinchada de River, lógicamente. Si quieren que esa persona defienda a River, no tengo problema. Hola maestro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo bien? Todo bien de aquí desde República Dominicana, una de las grandes naciones del deporte. No necesariamente del fútbol, pero del deporte. Bueno, acá hablamos de fútbol, maestro. Escuchame, vi un par de cosas que dijiste acerca de mí, mis opiniones, mejor dicho, de fútbol. Y te quería preguntar si tenés ganas de debatirlas o si lo decís más como meme y preferís no tocar el tema. Bueno, yo creo que todo lo que yo digo es factos, cero memes. Pero yo di un chiste. Yo creo que es hora de batir, es hora de cerrar este beef, pero hay que acabarlo de una vez por todas en forma buena. Ok. Para vos, River es más grande que Boca. O sea, pero creo que eso es para todo el mundo, ¿no? Creo que eso es obvio. Perfecto. ¿Me lo podrías argumentar? ¿Te parece? Argumenta vos un ratito y yo argumento en otro rato. No, claro, claro que sí. Yo veo fútbol con los ojos. Me encanta ver cómo juega el fútbol River Plate. Creo que definitivamente tiene las mejores filiales de la historia de tu país, campeón del mundo. Creo que han salido los mejores jugadores de ahí. El mejor colombiano de la historia, Juanfer Quintero. Mejor colombiano de la historia, Juanfer Quintero. Bueno, no importa, no te voy a interrumpir. Decir lo que quieras de él. Creo que eso obviamente es mejor. Creo que la victoria que le hicimos, porque yo me considero ya parte de la familia millonaria. Juega mejor el fútbol, Marcelo Gallardo, obviamente el mejor entrenador de la historia de Argentina. Así que obviamente la victoria que le hicimos en el 2018, 3 a 1, 9 a 12. Creo que esa es la mejor victoria de la historia del deporte argentino, fútbol argentino. Así que ¿y tú? ¿Tú crees de verdad que Boca es más grande que el gran River? Yo creo que históricamente Boca Sunors es claramente más grande que el club atlético River Plate. Voy a partir de una base muy clara y concisa. A lo máximo que pueda aspirar un equipo del fútbol argentino es a ser campeón del mundo. Boca es el equipo del fútbol argentino que más veces salió campeón del mundo. Tres veces. River salió campeón del mundo una vez. Las mismas veces que Racing o que Estudiantes. No sé si los conoces. Boca de las tres copas del mundo le ganó una al Real Madrid y otra al Milan. Que son los dos equipos que más Champions tienen. 14 en Madrid y 7 en Milan. Ese es el piso más alto que puede… Sí, decimos, ¿con qué me querés interrumpir? ¿Con Madrid me querés interrumpir? No, no, no. A ver, ¿a qué me respondes a eso? Que soy tricampeón del mundo. No, no, ¿querés tricampeón del mundo? Bueno, la realidad es que me dijiste que eres tricampeón del mundo y le ganaste a Real Madrid y a Milan. La realidad es que aquí todo el mundo sabe que eso es… Y al Borussia Mönchengladbach. ¿A quién? Y al Borussia Mönchengladbach. Equipo alemán. Primero de agosto del 78. Tres acciónes alemán que ganamos. Espera, de 78, por favor. 78 ni tú ni yo estábamos en el fútbol. Pero la única Copa del Mundo Ríos fue en el 86. Y sacamos a época nunca fueron campeón en el mundo. No, pero yo voy a Fútbol en el 86. 78 no, pero 86 sí. Yo voy a Fútbol en el 86. Ah, ok, listo. Le ganaste dos a Milan y a Real Madrid. Todo el mundo aquí sabe que los equipos europeos como Milan y Real Madrid se toman el Mundial de Clubes como amistosos. Así que en mis libros, uno a uno. Vos lo dijiste. Mundial de Clubes, no intercontinental. En la época cuando vos cargabas entrecontinental al Real Madrid, en esa época, el fútbol sudamericano le ganaba bastante al fútbol europeo. Te voy a dar un ejemplo. Vos dijiste que ganaste a ver fútbol en la década del 80. En la década del 80, de 10 campeones intercontinentales, 7 fueron sudamericanos. En la década del 90 hubo varios también. Vélez al Milan, por ejemplo. 2000 ganaba Boca, 2003 ganaba Boca, 2005 ganaba San Pablo, 2006 ganaba Sudamericana. En los últimos años, no, es cierto. Pero en esa época, la intercontinental era muy importante. En el 2004, Porto le dio una final del mundo por penales a 11 caldas y la festejaron. Volvió en caravana a Portugal e hicieron un despelote por esa intercontinental. Incluso el Milan y el Real Madrid jugaron con titulares. El Real Madrid usó a Figo, Balón de Oro. El Milan en el 2003 usó a 6 campeones del mundo. Yo creo que un poquito importante es ser campeón del mundo. Si querés bajarle el nivel, bájaselo. Pero bueno, tal vez te está dejando llevar mucho en los últimos 5 años. Cuando llegué a un club de 100 años. No, una época, nada más. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿tú pudieras admitir que en los últimos 5 años River ha sido más grande que Boca? En los últimos 5 años River ha sido mejor que Boca, sin dudas. ¿Salió campeón de América? Boca no. En los últimos 10 también. 2013 en adelante, River ha sido más que Boca. Sin dudas. Yo te digo que Boca es más grande que River históricamente. No en los últimos 10 años. Así como en el 2000 al 2010, Boca fue más que River. Ah, ah, ah. Debatible. ¿Qué tan mejor fue de River? Y del 2000 al 2010, Boca ganó 4 Copas Libertadores. La misma que River en toda su historia. También podemos estar de acuerdo en que Pelé obviamente es el mejor de la historia, ¿cierto? No, con ninguna circunstancia. ¿Querés debatir eso también? Sí, vamos a debatir. Dale, ya te pasé el trapo con Boca River. Vamos a Messi, Pelé. Tanto Maradona como Messi son mejores que Pelé. Tengo una pregunta. ¿Messi, que tanto Maradona como Messi? Mirá, te muestro. Nah, nah. Estos dos son más que Pelé. A ver, te doy una pregunta. ¿Por qué consideras vos que Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos? Y antes de que me respondas esto, te quiero hacer otra pregunta más. ¿Hace cuánto venís diciendo que Pelé es el mejor de todos los tiempos? Porque yo tengo una teoría de que los fanáticos de Cristiano arrancaban a decir eso cuando Messi ganó el Mundial. Porque ya no saben de qué agarrarse para subestimar a Messi. Hace dos meses seguramente vos decías que Cristiano era el mejor. Ahora, como se terminó el debate con papá Lionel, te agarrás de Pelé. Ya no sabes de qué agarrarte para bajarle el nivel a Messi. O sea, tú asumes que yo soy un bicho lover. Anti-Messi, por lo menos. ¿Y tú no te consideras anti-bicho? ¿Cómo voy a ser anti-Cristiano Ronaldo? El máximo goleador de la historia del fútbol. De lo mejor el jugador de la historia. Ojo, yo en verdad, yo tengo que entrar ahora porque Pelé es obviamente el mejor de la historia. Yo todavía no comprendo cuál es como tu posición. O sea, tú eres o de todos, o tú eres de Messi. Es que vos tenés un error que pensás que si yo soy de Messi tengo que odiar a Cristiano. Y no es así. Yo soy de Messi, Messi me parece ampliamente superior a Ronaldo, pero no niego la calidad de Cristiano Ronaldo. Eso lo vas a aprender cuando entiendas más de fútbol y te das cuenta que no es todo blanco o negro. Hablemos. Ok, primero. Yo creo que Pelé es el mejor de la historia desde la cuna, básicamente desde que empecé a ver fútbol en el 86, obviamente. Voy para, hago un paréntesis acá. Puedes decirte que la Copa del Mundo del 78 de Boca no cuenta porque es viejo. Érame así que el mejor jugador de la historia es un tipo que jugó en la década del 60. Es diferente. Puedes decir que, ok, dale. Hablando serio, primero. La palabra ser el mejor de la historia, eso es una frase, eso es una frase muy pesada. Yo considero que hay mejores de la generación y yo creo que Pelé, en su generación, fue obviamente muy superior al resto. Consigo. Más que lo que Messi fue en la suya. O sea, la realidad es que Messi, ok, vamos a entrar en eso. Para mí, Messi es, terminó siendo, yo soy un bicho logro, a mí me encanta el bicho, para decirlo así. Soy un bicho. Pero tú no puedes ver algo tranquilo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te encanta el bicho, vos. Sí, sí, bicho lover. Yo considero que Leo Messi terminó superando el Cristiano Ronaldo. Para mí, yo lo tenía más cerca, para mí, yo me iba con Cristiano Ronaldo, muero con Cristiano Ronaldo en la cancha. Aplaudo, era hora de que te des cuenta que Messi es más que Cristiano. No, para mí, Ronaldo era el jugador que aparecía siempre en las noches importantes, aparecía cuando ese equipo más lo necesitaba, tiene dos carreras salón de fama, una carrera antes de los 30 años y otra después de los 30 años, que esos lados pudieron entrar en un salón de la fama del fútbol. Considero que Ronaldo estaba más cerca a Messi de lo que cualquier competencia que tenía a Pelé en su tiempo estaba. De hecho, lo que estaban en la época de Pelé, los Eusebio, los Beckenbauer, ese tipo de gente, todos decían, no, no, Pelé otra cosa, Pelé un animal, Pelé un extraterrestre. Pelé así, Pelé hizo cosas por la primera vez en todo su tiempo y su generación que nosotros venimos a ver. Pelé ganó tres mundiales. Es cierto que uno de esos mundiales no lo jugó mucho, que fue el del 66 que seleccionó. El del 62 que lo gana Garrinza haciendo doblete en cuarto, doblete en semis, Pelé jugaba el primer partido y la final, lo demás. O dos partidos de siete. Exacto. El 66 lo gana Inglaterra contra Alemania. ¿Contra qué? Contra Alemania, 4 a 2, en el árbol. Claro. Seguí, dale. Dale, seguí. Pues sí, 58, 62 y 70. Yo entiendo que hubo uno que no jugó tanto, pero Pelé a los 17 años, es el mundial de su vida. Pelé luego a los, cuando en el mundial de 70 ganó otra vez el mundial y era totalmente superior. Pelé antes de los 22 años, o sea, a los 22 años ya tenía más de 600 goles contribuidos y un gol de asistencia. Pelé fue muy superior a todo el mundo. Decir que Pelé nunca jugó contra Europa, eso es un argumento que en mi opinión no tiene tanto peso. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores del mundo... Ahí estoy con vos. ¿Estás qué? Ahí coincido con vos, es una boludez. Dale, pues... No, pero coincido con vos en que es una boludez bajar el precio a Pelé por haber jugado en Sudamérica. Ahí estoy con vos, ahí estamos de acuerdo. Sí, sí, los mejores jugadores del mundo en esa época jugaban en Sudamérica. La realidad es que Brasil ganó tres mundiales de cuatro entre el 58 y el 70. Entonces, además Pelé jugó contra el equipo europeo y le metió la mano. X. Obviamente creo que Pelé es el mejor de su generación por mucho. Y si hay que comparar la diferencia, lo diferente... La diferencia que fue Pelé en su época, comparado con lo que Messi fue en la suya, también el nivel que tenía Pelé al lado de él, como él... O sea, la cantidad extraordinaria de goles que él metió, que sí. No le quitan lo amistoso y los goles que él metió en la playa del fondo del bikini tuviera 1.500, ¿no verdad? Pero la realidad es que la diferencia de nivel que tenía Pelé en ese tiempo, para mí, que fue Tabo River, para mí lo pone por encima de Lionel Pesci, que falló un penal contra el Pesci contra el Madrid. Lionel Messi. Ah, sorry, sorry, me confundí. ¿Cómo es? Messi. Ah. ¿Contra quién falló un penal? ¿Contra el Real Madrid la temporada pasada? ¿Sabes cuántos goles hizo Messi al Real Madrid? Dí que tú te lo sabes el dato de memoria. 26 goles hizo Messi al Real Madrid, o por ahí, creo que es 26. Hizo goles en Copa del Rey, en Supercopa de España, en Champions, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Estadio Neutral. Y vos decís que podés chicañear a Messi en un clásico contra el Real Madrid. Ah, muy bien. Primero, pero... Bueno, no fue un clásico. Primero, el principal. Defendiste a Pelé diciendo lo que decían los jugadores sobre él de su época. No me argumentaste qué es lo que ganó, qué fue lo que hizo. Te basaste en las opiniones, lo demás, y en los mundiales, lo básico. No, 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 eso lo escuchaste. En 1958, Pelé fue la figura indiscutida del mundial que gana Brasil en el 58 a su vez a 5 a 2. En el 62 jugaba solamente dos partidos y la figura fue sin ningún tipo de agarrincha. Y en el 70, Pelé, un año antes, no iba a ser convocado al mundial porque se había peleado con el entrenador. Y es considerada la mejor Brasil de la historia, la del 70. Pelé juega al mundial del 70, mete un gol en la final, pero no fue la figura indiscutida. Era un recontra equipazo. Es considerado justamente el mejor equipo de la historia. Lo que sí se ganó el mundial siendo la figura top top, como lo hizo Maradona en el 86 o como lo hizo Messi en 2022. Pelé tiene solamente un mundial ganado, así que fue el del 58. Yo te puedo asegurar que el mundial que gana Messi en 2022 y el mundial que gana Maradona en el 86 son superiores al mundial que gana Pelé en el 58. Dicho esto, no son solo mundiales. Messi es un tipo que ganó 4 Champions League, un tipo que ganó 7 balones de oro, un tipo que ganó 6 botas de oro, un tipo que tiene 91 goles en un año, un tipo que ganó un mundial siendo figura, un tipo que cambió la historia del fútbol moderno, y es considerado por todos los jugadores de esta generación el mejor jugador de todos los tiempos. Vos te basás en decir que Pelé es más que Messi, porque en la época de Pelé, Pelé marcó más diferencia con el segundo que en la época de Messi. Vos es un argumento completamente insólito, básico, que no tiene sentido. Porque qué culpa tiene Messi que le toque a Cristiano Ronaldo en su época. ¿Qué querés que le diga a Messi? No, Ronaldo nace 40 años antes. Le tocó una bestia como Ronaldo, que el mayor premio de Cristiano Ronaldo es que lo comparen con Messi. Incluso si Cristiano Ronaldo hubiese jugado en otra época hubiese marcado la misma diferencia que marcó Pelé, no le hubiese tocado competir con Messi. Entonces, el argumento que usas para defender a Pelé me parece completamente pobre, triste, y de que no sabés de qué agarrarte para creer que es mejor que Messi, sinceramente. Después, con respecto a los goles, Messi es el más ganador de botas de oro, como te dije. Tiene 91 goles en un año, año natural. En Champions League tiene más de 100 goles, está cerquita de romper el récord. Asistencias, es el máximo asistidor de la historia del fútbol. Es el jugador con más goles y asistencias en la historia del deporte. Es el jugador más completo de la historia, incluso. Y mantuvo su nivel en la élite del fútbol durante más de 15 años. Si con eso no te parece mejor que Pelé, son gustos. Pero bueno, yo a Pelé no le voy a faltar respeto, como si le faltaste a Messi. No, tú dices que tú no faltas respeto. A Pelé no le faltas respeto. Vos a Messi le decís Pessy. O sea, eso te... Un ching, un ching. A ti. Y me extraña que siendo bicho lover le subestime los penales, porque le sacamos los penales a Cristiano Ronaldo. Estamos complicados, pero bueno. No, pero no, obviamente para mí Pelé es obviamente mejor. Obviamente Messi tiene sus argumentos, pero creo que lo que hizo Pelé en su época no se vuelve a repetir la historia. No lo hizo Messi. Y creo que Messi y Ronaldo, el top 3... Ahora, no me debatís de por qué Maradona es mejor que Pelé. Porque ahí sí. Maradona también es más que Pelé. Digo, Armando, Maradona llegó a un nivel futbolístico que para mí ningún jugador lo ha alcanzado en toda la historia del deporte. O sea, tú estás diciendo el prime de Maradona fue mejor que el prime de Pelé. Eso lo estás diciendo. No me ofendas. Esa pregunta me ofende. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de dudas. El mejor Maradona es incomparable. Solo puedes comparar con el mejor Messi. Con ninguno de otros más. O sea, ¿cómo tú pones tan fácilmente? O sea, tan sencillo. O sea, ¿cómo tú pones a Pelé? Digo, yo no sé si tú lo pones a tercero, porque también te atreves a poner Cristiano. No, no. Primero Maradona o Messi. Segundo Maradona o Messi. Tercero Pelé. El top 3 son estos dos y Pelé. ¿Y por qué tú no tienes una foto de Pelé así? Porque soy argentino, no soy brasileño. Una pregunta. ¿Sualmente tú invitas gente a tu Discord? ¿Es para tu faltar el respeto? No estoy faltando el respeto. Estoy educando. No es lo mismo. No, no, no. Yo no me siento educado. De hecho, me siento más estuprido ahora. Después de esos pequeños factos que tú dices. A ver. ¿Qué pensabas? Tú decís tus top 5. Yo quiero saber tus top 5 históricos. Yo te digo el mío. Primero, segundo, yo pongo a Maradona y a Messi. Tercero, yo pongo a Pelé. Cuarto, pongo a Cristiano Ronaldo o Santos Aveiro. Y quinto, pongo a Alfredo y Stefano o Johan Kerafi. Depende de cómo me levantes. Una pregunta, una pregunta. Una de las primeras cosas que se digan en el Discord. ¿Hay que hacer qué? Objetivo. Objetivo. ¿De qué país tú eres, bro? Yo soy del actual campeón del mundo. El actual campeón de Copa América y el actual campeón de Copa América. Ya, ya, ya. ¿Cuántos argentinos hay en tu top 5? Tres, si contamos a Stefano como argentino. El tema es que Stefano, el argentino, jugó 6 partidos. En España, 26. Nacionalizó español. No sé si contabilizó como argentino. Nació acá, pero bueno, jugó más allá que acá. ¿Dos o tres? Una pregunta, bro. ¿Tú tienes algún libro bajo...? ¿Tú alguna vez enseñado en la cámara así? ¿Para enseñar que tú tienes un libro de daticos o algo así? Pregúntame lo que quieras. Yo considero que ese top 5 no fue muy objetivo, pero te lo respeto. Al final yo respeto con quien yo de bat. Obviamente, pelé uno. Pelé uno, definitivamente. Nada, nada, nada. Tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer. ¿Tú estás único, bro? Así nada, así nada, así nada. Es más, yo no me estoy riendo. Dale, pelé uno, ¿cómo sigue? Dos y tres, uf. Muy cerca, muy cerca, muy cerrado, uf. Yo me quedo, tengo que desafortunadamente, digo, desafortunadamente no. Tengo que quedarme con Messi. El dos, el número dos. Tres, obviamente, Cristiano Ronaldo, el máximo gobernador de la historia del deporte. Grandísimo. Cinco Champions League, Mr. Champions League. Aparecen los momentos importantes, siempre. Desde los 21 años, hasta los 37, hasta los otros días, que se fue a Arabia Saudita. Y allá la está rompiendo con un gol de penal. Dijimos que era sin reírte. Número cuatro, ¿cómo no? Diego Maradona, claro que sí. Gol en un final de Mundial. Golazo. Grandísimo jugador. Gran zurda. Para mí, top tres zurdas de la historia de la Argentina. Con Di María, Maradona, Lionel Messi. Es el número cuatro. El número cinco, para mí, uf, puede variar. Es, fue el grandísimo Luka Modric. Obviamente, el mejor mediocampista de la historia. El número cinco. Ok. No te quería interrumpir. Primero, te quiero decir que el gol con la mano de Maradona fue en cuarto de final del Mundial México 86 contra Inglaterra. Para que Luka Modric sea el quinto mejor jugador de la historia, ¡aló! Mínimamente tendría que ser el mejor mediocampista de su generación. Ni siquiera tenía que ser el mejor mediocampista de su generación. El mejor mediocampista de su generación. Luka Modric no es más que Xavi. Otra cosa que quieres debatir, decime, Will. Yo considero que… A ver, el club más grande de Europa, ¿quién es? Obviamente, obviamente el Real Madrid. Considio con vos. Y ya ni le sumo algo, indiscutiblemente. La diferencia entre el Real Madrid y el segundo es abismal. Ok, ok. Ahora sí podemos hacer sí. Dale, tú allá y yo aquí. Considimos. No voy a hacer eso. De Inglaterra es obviamente el Arsenal. El Arsenal, el más grande de Inglaterra. No, no, de Londres, de Londres, de Londres. Yo considero que el… De Londres para mí, sí. Para mí el Arsenal es más grande que el Chelsea, más grande que el Tottenham, más grande que el Poulain. Pero no es más grande que el United ni que el Liverpool. No, no, el United no. El Liverpool… Para mí el mejor Arsenal le gana al mejor Liverpool 100%. ¿El mejor Arsenal cuál sería para vos? ¿El 2004 a los invencibles? Tiene que ser. Está bien, Suárez Benzema. A ver. Luz Alberto Suárez Díaz. Karim Mustafa Benzema. Benzema es obviamente el mejor de la historia. Haciendo una de las Champions League, una de las individualidades de la historia de la Champions League. Para mí no es la primera, para mí es Ronaldo, 16-17. Sigue siendo la número uno. Pero está ahí, obviamente, mejor que la de Lionel Messi 2010-2011. Esa Champions League que hace Karim Benzema. Se carga el Real Madrid. Creo que mejor prime tiene seguro. Carrera, lo que pasa es que todo jugador que ha jugado en el Real Madrid en la última década, es muy difícil. Pero ahora me miras, ¿eh, bro? Sí, para. El prime de Benzema es mejor que el prime de Messi. No, no. Ey, yo no dije Messi. Ah, entonces, mal. Porque ya hablaste de Messi y después dijiste el mejor prime tiene seguro. Ah, mejor prime que Suárez tiene. Sí, sí, sí. Ah, claro. El prime de Messi entra en un top 10 mínimo. Yo no dije eso. Yo dije el de… Top 3 mínimo. Top 5. Top 5. Punto medio. Top 3. Obviamente, Karim Benzema tuvo mejor prime que Luis Suárez. En carrera, como decía, es muy difícil tú debatir contra un jugador del Real Madrid su carrera cuando ha sido importante en la última década porque ganaron 5 Champions. Él siendo muy importante, específicamente en la quinta, pero siendo importante en todas. La realidad. Así que es muy difícil tú debatir la carrera. Es cierto que Suárez, que metió 40 goles en la 15-16, en la liga nada más. En la Premier League metió 31 goles. Bien. ¿Qué? ¿Esto es una clase? ¿Esto es una escuela? ¿Esto es una escuelita? Ni siquiera está grego. 40 goles en 35 partidos, 31 goles en 33 partidos sin patiar penales. Pero bien, vas aprendiendo. Sí, pero también no ignoremos el hecho de que Luis Suárez estaba al lado de dos de los mejores creadores de la historia en su prime también en la 15-16. El prime de Messi no fue la 15-16. Pero estaban en un… Y Benzema jugaba en la liga del barrio. Jugaba con un equipo humilde de Francia. Juan en lisa, Benzema. Ok, tú vas a comparar a Vinicius Júnior y a Fede Valverde con Leo Messi y a Neymar Júnior. Mi pregunta es, ¿por qué agarraste a Vinicius y a Valverde cuando Benzema jugó casi toda su guerra con Cristiano Ronaldo? Ah, porque con Cristiano Ronaldo nunca destacó. Tuvo que esperar a que se vaya a Cristiano para destacar. Suárez destacó con Messi, sin Messi, con Neymar y sin Neymar. Esa es la diferencia. Está bien, pero si tú no vieras el fútbol de espaldas, tú entendieras que obviamente el rol de Luis Suárez y el rol de Karim Benzema para sacar lo mejor de su equipo eran totalmente diferentes. Y ahí te das cuenta porque Suárez es mejor. Suárez entra en cualquier esquema, Benzema solamente cuando el equipo juega para él. Cuando el equipo juega para él, o sea, tú estás ignorando de que Karim Benzema es el máximo asistente de la historia del Real Madrid y eso no fue el año pasado que lo logró. Y se jugó 15 años. Y que el segundo máximo... Sí, pero tú sabes cuántos jugadores han jugado 10 años en el Real Madrid y no llegan a eso. Y fue el segundo... Siendo delantero, debes ser el único. No, por favor. Y siendo... No, no. No, no. Decime un delantero que estuvo más años que Benzema en el Real Madrid consecutivo. Más años que Benzema. Cámbiate la pregunta. Eso no se vale. Eso no se vale. Pero si te preguntes eso. No, no puedo cambiar la pregunta. Más años de Benzema. Benzema está jugando en el 2009. Imposible. Termina de hablar que yo después te contesto con Suárez. Benzema tenía, obviamente, otro rol en el Real Madrid. Sacar lo mejor del máximo goleador de la historia, que lo es Cristiano Ronaldo, el máximo goleador. Lo hizo y gracias a ese rol ganaron cuatro Champions juntos. Ok, me toca responder a mí. Creer que gracias a Benzema el Real Madrid ganó las primeras cuatro Champions es una falta de respeto a sus compañeros y es una clara muestra de que no has visto la Champions. En Semana Temporada 2016-2017 o en la temporada 2015-2016, una de esas dos temporadas, hizo siete goles en 33 partidos en la Liga Española. El 95% de los hinchas del Real Madrid querían que no renueve y varios peleantes ¿El qué? El 95% de los hinchas del Real Madrid. Y un ando claro y conciso y lento para que me entiendas. ¿Por qué me interrumpis? ¿Y esa estadística? ¿Y esa estadística de que el 95% ¿Quién hizo su juego? ¿Vas a negar que el hinchas del Real Madrid no quería a Benzema antes? Bueno, yo no soy hinchas del Madrid, así que no sé. Bueno, entonces no hables si no sabes, yo sí sé. ¿Cómo continuamos con esta charla? Luis Alberto Suárez Díaz, dijiste que su prime fue con dos vistas al lado, con Messi y con Neymar. Así es fácil, entre comillas. Ok, primero te voy a responder eso y después te la llevo a otro lado de la charla. En la temporada 2013-2014, Neymar estaba en el Barcelona y también lo estaba Messi. El 9 fue Alexis Sánchez. En esa temporada el Barcelona de la Champions se queda fuera en cuarto y al final con Atlético y con Madrid. La Liga la pierde con Atlético y con Madrid y la Copa del Rey la pierde con el Barcelona. Con el Real Madrid, perdón. No ganó absolutamente nada. Llega Luis Suárez y gana la Champions, gana la Liga, gana la Copa del Rey, gana la Mundial de Clubes y gana la Supercopa Europea. ¿Estás seguro que era fácil lo que tenía que hacer Suárez? Metiendo dos goles en octavos, dos goles en cuartos y gol en la final y dos sentimientos en el semis. No sé si era tan fácil. Vamos a partir de esa base después. Voy a decir que el prime de Suárez fue gracias a Messi y Neymar. Ahí te das cuenta por qué no se puede comparar a Benzema con Suárez. Porque el prime de Suárez ¿por qué es el del Barcelona? No es como Benzema que tuvo un anunto bueno nomás. Yo te recuerdo que en la temporada 2013-2014 Luis Suárez en la Premier League con el Liverpool sus extremos eran Sturridge y Sterling Hicieron grandes temporadas. Hicieron 31 goles en 33 partidos sin patear penales. Hay un partido que el Manchester United pierde 3-1 con el Liverpool y los 3 goles lo mete Gerard de penal en una de las últimas fechas. Gerard ni un penal le dio a Suárez cuando estaba en la lucha por la bota de oro. Es el último jugador en ganar la bota de oro en la Premier League. Hizo 31-33 partidos y es considerada una de las mejores actuaciones individuales en la historia de la Premier League que es la liga más competitiva del mundo. Después a nivel selección Luis Suárez es el máximo goleador en la historia de eliminatorias superando a Pelé, superando a Messi, superando a Maradona. Ganó la Copa América haciendo doble en Semis en la final. Tú estás leyendo. Mira para la cámara. Mira para la cámara. Pero no muy profundo. Yo soy suarecista. No estoy jodiendo con Suárez. Tengo una página de Twitter que se llama suarecismo. O sea, no estás hablando con un tipo que le gusta a Suárez. Que le encanta a Suárez. Soy fanático Luis Alberto Suárez Díaz. La selección uruguaya Luis Suárez ha hecho historia. En Mundiales en 2010, por ejemplo, hizo 3 goles, 1 a México de cabeza, le metió 2 a Corea en octavos, clave en cuarto en la mano de Dios contra Gana. Después en 2014 le metió 2 goles a Inglaterra en fase de grupo luego de que Uruguay pierde a Signal contra Costa Rica 3 a 1 en el debut. Completamente lesionado y roto. En 2018 también metió goles. Le metió goles a Rusia. Le metió goles a Arabia Saudita. En Uruguay en Mundiales tiene 7 goles. Es el segundo máximo de la historia de Uruguay en Mundiales. Y nunca cagó a su selección en cuanto a nivel de juego. Porque recordemos que Karim Benzema en el Mundial 2018 no lo jugó y Francia fue campeón del mundo. Karim Benzema fue a la selección francesa y Francia se quedó afuera en octavo de la Eurocopa y Karim Benzema se lesionó y Francia volvió a llegar a la final del mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe eso? Para que Karim Benzema rinda en un equipo necesita que todo el equipo juegue para él. ¿Vos subestimas a Suárez por triunfar con Messi y Neymar al lado? Yo te lo voy a responder. Benzema nunca pudo triunfar con otra estrella al lado porque no sabe jugar de esa manera. Con Mbappé al lado no triunfó. Con Cristiano al lado fue la sombra. Suárez al lado de Messi y al lado de Neymar fue el goleador a un equipo que se adapta a cualquier estilo de juego como lo usa Alberto Suárez Díaz que en Uruguay jugaba de contra y la rompía que en el Liverpool jugaba a agarrársela y la rompía que en el Barcelona jugaba al tiquitiqui y la rompía a Karim Benzema. ¿Qué pasa República? No termine todavía pero decime. No, sigue el monólogo. Dale, sigue, sigue, sigue. El escenario es tuyo pero dale. Decime qué me querés decir para que sea una charla y no sea solamente alumno o profesor. No, no, que no sea un monólogo de por qué Luis Suárez es el segundo mejor nueve de la década. El mejor nueve de los últimos 13 años y el tercer mejor nueve de la historia. Claro, después de Carino y Ronaldo Nazario. Después de Ronaldo Nazario y de Van Basten. Está bien, sí, Van Basten. Loco, es que tú tú dijiste tantos datos, tú dijiste tantos datos como que si Suárez, etcétera. Por favor, no hablemos de Suárez en gol de Champions la temporada que hizo la 14-15. La realidad es que si nos vamos a los partidos importantes en Champions que aparece Luis Suárez tiene muchas humillaciones en Europa. Suarismo. Ok, primero Suárezismo y segundo, Luis Suárez en Champions League, si bien es cierto que en Champions League Benzema es superior a Suárez, Suárez también tiene goles importantes. Tú puedes, repite eso, please, repite eso, Que en Champions League Karim Benzema es superior a Luis Suárez. Es una realidad. Así como en carrera Luis Suárez es superior a Karim Benzema. Eso no es una realidad. Luis Suárez en Champions League tiene un doblete en octavos contra el Manchester City en 2015, un doblete en cuartos contra el PSG en 2015 y un gol en la final contra el Juvon en 2015. Después tiene un doblete en otros cuartos de final contra Atlético Madrid en 2016, tiene un gol al Liverpool en 2019 en semifinal, tiene gol a Roma en cuartos de final 2018, incluso de la donde estuvo Suárez todas las veces que el Barcelona quedó eliminado e hizo un gol él lo metió. Es decir, que las veces que el Barça quedó afuera él apareció. En el 8-2 metió un gol, con Atlético Madrid en 2016 metió un doblete en la ida, con la Roma también metió un gol, con el Liverpool también metió un gol, pero bueno. Sí, pero al final no le da a lo que imagínate. En Anfield me imagino que metió gol también en el 4-0, pero bueno. No, metió un gol en la ida y una asistencia en la vuelta. ¿Una asistencia en la vuelta? No, un gol y una asistencia en la ida, perdón. ¿Pero la asistencia fue fuera del parqueo? No, es que me confundí. Dio tantas asistencias sobre ese Anfield que me confundí los partidos. Te agrego un dato que seguramente no lo tenías. Luis Suárez fue máximo goleador y máximo asistidor de la liga inglesa, española y holandesa. Chabón fue también el máximo asistidor de la Premier League, el máximo asistidor de la liga española. Y para culminarte y para culminarte en la década... ¿Culminarme? Y para... Te voy a tirar otro dato que probablemente tampoco lo sabías. En la década anterior del 2010 al 2019 solamente hubo que estuvieron en el top 5 de máximos goleadores y máximos asistidores. Messi y Suárez. Nadie más. Ni Cristiano, ni Benzema, ni Luka Modric. En esa misma década hubo un solo jugador. Hubo... Lionel Andrés Messi. En esa misma década hubo un solo jugador que también estuvo en el top 1 de mejores mordidas de la historia en el deporte y fue Suárezismo. El que no renunció a su selección por tener cosas extra futbolísticas sin resolver. ¿Renuncia? Eso no fue una renuncia. No, lo echaron por hacer cosas que no hay que hacer. No nos llamamos fuera de deportivo porque está bien. Benzema le gusta a las mujeres menores de edad y a Suárez resiste. Es así, es así. Vánca así. Dame toda la vida a Suárez. De todas maneras, vos te agarrás que Suárez mordió a un tipo y yo te soy sincero. Él sabe que estuvo mal haciendo eso y para mí también no estuvo mal mordiendo a un tipo. La diferencia es que en mi selección Luis Suárez en Uruguay es mucho más que Karim Benzema en Francia. No hay dudas de eso. Si a Karim Benzema no lo hubieran baneado. Si a Karim Benzema... Porque Mbappé no su voz se podía lucir como solución. Porque Griezmann nunca habría sido el motor del equipo como fue. No ve qué. No ve temporada sin hacer Diego y le estuvo así. Pero tú eres muy apasionado de Suárez. A mí me gusta hablar de fútbol y yo lo enseño y yo no me tomo como chiste el deporte. Para ti de verdad Luis Suárez es loco que juega mejor en el fútbol que Karim Benzema. De verdad. Os pregunto honesto. Sin ningún tipo de dudas. En realidad... Si me preguntás por qué Suárez es mejor que Benzema la respuesta correcta tiene que ser siempre porque miro fútbol desde antes del 2019. Pero bueno como hiciste argumentártelo ahí la tenés. Pero con tal de... Si vos mirás fútbol desde antes del 2019 sabrás que Suárez es mejor que Benzema. No, no, no. Si tú mirás fútbol vas a darte cuenta que Karim Benzema obviamente juega mejor el fútbol que Luis Suárez. Jugar mejor o jugar peor es completamente subjetivo. Quién es mejor o quién es peor no es objetivo. Es algo que tenés que resolver vos. A vos te puede gustar más un jugador que otro que ser porque mejor. No, a ti te puede gustar más Riquelme que Nacho Fernández de River pero eso no significa que uno sea mejor que el otro. Pero está bien ese era el punto. Para vos Nacho Fernández es más que Riquelme. Back and chat. Nacho Goat. Nacho Goat. Escuchame si a vos te sorprende lo que se desigual te ayuda a agarrar de Riquelme y tenés que literalmente retirarte de la vida y de todo. No sé si te conviene entrar en ese territorio. Goat Nández. El único jugador que está a la altura de Riquelme en el fútbol argentino es Le Gran. Y por las cosas que está diciendo. Y si es que Nacho Fernández me ocurre que a Riquelme. No, es un facto. ¿Alguna vez Riquelme ha hecho lo que hizo Nacho Fernández el 12 de septiembre del 2018? 12 de septiembre del 2018. 9 de diciembre. No. Es un pelotudo. Back and chat. Back and chat. 3-1. Back and chat. ¿Crees que te di algo? ¿Crees que te di algo? ¿A vos te gusta el fútbol? ¿Consideras que te gusta el fútbol sinceramente? A mí me encanta el fútbol. El Joco bonito. Te vas a arrepentir cuando seas más grande cuando tengas 60 años te vas a arrepentir de haber juzgado tanto a Messi. De verdad. No, loco, mira. Te vas a arrepentir en serio. Te vas a arrepentir en serio. No te estoy jodiendo. Si te gusta el fútbol en serio te va a agarrar culpa más grande. Vas a tener un hijo que te va a preguntar papi, vos viste a Messi y vos le vas a decir sí, pero para mí es un fraude. Ni a tu hijo. No, no. Vía a Messi, gran jugador, top 10 mínimo, penal fallado contra Real Madrid, 8-2, 4-0, humillación en Roma, yo voy a decir todo eso. Ah, y ganó un Mundial el 35 siendo el mejor Mundial de su vida. Pero no fue 8-2 y 4-0, fue 6-2 y 5-0, 2009-2010, Bernabéu Camp Nou. Cuando decís 6 te referís al sextete en 2009. No, no. Cuando digo 3 me refiero primero a la 3 Champions seguidas que ganó Cristiano Ronaldo dando Messi en el mismo país y la ganó porque el clásico que la hace así es pone su camiseta. Esa liga la gana el Real Madrid. Claro, 3 del 3-1 del Bocat. Messi tiene 10 ligas en Barcelona. Ronaldo tiene 2 ligas en el Real Madrid. Tanto que habla de ganar ligas. Messi ganó. Ok, ¿cuántas Premier League y cuánto Scudetto tiene Leo Messi? Leo Messi no tiene ninguna Premier League y ningún Scudetto. Ahora te puedo hacer una pregunta yo a vos. Cuidado con la que vas a hacer. Es clara y concisa. Yo te voy a hacer 5 preguntas si quiero que me respondas sí o no. ¿Te parece? O un número. Digo no o un número. ¿Te parece? Yo no doy mi número de teléfono así, pero probablemente. No, no, no. ¿Cuántos goles tiene en octavo de final de un Mundial Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos penales tiene Messi? Pero respondeme, respondeme. ¿Qué quiero que me respondas? ¿Cuántos goles tiene en octavo de final de un Mundial Cristiano Ronaldo en todo lo que jugó? Cero. ¿En cuartos de final? ¿Cuántos penales tiene Messi en octavo de final? ¿Pero por qué no me respondes? Yo te respondo. Después te respondo todo lo que vos querés. Ahora vos respondeme a mí. Vos respondeme a mí. Yo te termino hacer las 5 preguntas y vos me respondes. ¿En cuartos de final cuántos tiene? Define goles. ¿Qué es un gol? ¿Qué es un gol? Honestamente. ¿Qué es un gol? A ver. Define un gol. ¿Qué es un cuarto de final de un Mundial? ¿Cuarto de final de un Mundial en lo que jugó Cristiano Ronaldo en 2006 contra Inglaterra que mete un gol de penal justamente? ¿O lo que jugó Cristiano Ronaldo en... Ah, no. Nunca más llegó a cuartos. Ah, sí. Lo que... En cuarto de final contra hace poco, contra Marruecos en 2022 o en 2014 que se fue a los cuartos pero del hotel. Pero no me contestaste las preguntas. ¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en cuarto de final de un Mundial? Cero. ¿En semifinal de un Mundial? Cero. ¿En final de un Mundial? Cero. ¿Cuántas veces fue MVP en una final de un Mundial? ¿Cuántas veces jugó en una final de un Mundial? Si querés te ayudo. Cero. Que perdió a su hija este año pasado. Un hombre... No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos charlando. No te rías. No te rías. No me voy a reír de eso. Me parece un ejemplo de Villa Cristiano Ronaldo. Es un fenómeno. Estamos hablando de lo futbolístico. Porque Messi también de chico pasó muchos problemas con sus hormonas. Se inyectaba. Y vos también lo criticás a él. ¿Tú crees que si Messi no se hubiera... Hubiera sido uno de los mejores de la historia mínimo top 10? Si Messi no se hubiese inyectado yo creo que hubiese sido el mejor de todas maneras. Messi ha superado por fin a Cristiano Ronaldo en 2022. Messi es el mejor. Messi es top 2. Creo que has hecho un buen trabajo argumentando lo que es Messi. Bien. Igual te voy a decir algo. Me apena muchísimo Will. Muchísimo. Me apena. Como futbolero te digo esto, loco. Como persona te voy a decir esto. Como amigo. Que hayas tenido que esperar que Messi gane un mundial para darte cuenta que es mejor que Cristiano Ronaldo. Pero bueno. Para mí sí. Tarde por la fecha de la ficha. Imagínate, hay algunas personas que se dan cuenta de eso, hay otras personas que nunca se dan cuenta de la disfuncionalidad y piensan que Riquelme es mejor que Zil. Eso pasa. Eso pasa también. Al final, cada uno con... Hay otras personas que han ganado el fútbol hasta seis meses. También pasan. Eso es. Hay otras personas que cuando se empiezan a decir factos en ese stream tienen una base Luis Suárez no es mejor que Benzema. Pelé. O sea, lo estás pensando, tú lo hizo replantear. ¿Ves que Messi es mejor que Pelé? Ah, no, bro. En verdad, te digo la verdad. Así fuera al lado. Chat, dígame si bancan o no. Tú defendiste bien a Messi. A Suárez, por favor. A Riquelme. Es Messi el mejor de la historia. ¡Sí! ¡No, no! ¡Eh! Yo estoy preguntando. ¡No, no! Yo estoy preguntando. ¡No! Yo te pregunto. ¡Dominica! ¡Dominica! Era hora, nene. Era hora. Yo estaba preguntando. Tenía un signo de pregunta. Yo hice una pregunta. Yo hice una pregunta. ¿Messi el mejor ocupador de todos los tiempos del fútbol? ¿Sí o no? Objetivamente hablando, Factos es el mejor de mi generación. No te pregunté de tu generación. No te pregunté de la historia. Soldados de Will, yo considero que Leo Messi es el segundo mejor de la historia. Es completamente equivocado. De todas maneras, por lo menos, decir que Pelé es el mejor y no Cristiano Ronaldo. Para mí el top 3 es Maradona, Messi, Pelé. No hay ningún jugador mejor que eso. ¿Cuál es tu top 5 de selección? A ver. Brasil, Alemania, Argentina, Italia y te pongo Uruguay para que no se enojen los vecinos. Mi top 5 de selección es... Bueno, a ver, tú son 5 selecciones históricas. Muy obvio, muy claro. Brasil número 1. Peleos, Reyes de futebol. Alemania número 2. Sí. Grandísimo. Italia número 3. Uf. 4 mundiales. Uf. Me aconsejimos. Futebol. Número 4. Pudiera poner a Francia. ¿Cuál es más que Argentina? Argentina entra en un top 8. Para mí Argentina entra en un top 8. Argentina tiene 6 finales del mundo jugadas. 1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022. Ganó 3. Perdió 3. Francia en todas las horas jugó 4 finales. 2 menos. Tiene un mundial menos. Tenemos mejores jugadores. Más títulos. 15 Copas Américas. ¿De verdad crees que Francia más que Argentina? ¿Cuál es tu argumento válido para poder argumentar que ese pensamiento es considerable como un pensamiento objetivo y cierto? Irán va a pedir sin identidad. No es más que Messi, no es más que Maradona. Debatible. Debatible, que peladito. Así no, 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 dípelos, dípelos. Se me está haciendo enojar. Nada, Davos, creo que voy a tener que retirarme. Es muy tarde aquí. Ha sido un aprecio por fin, debatir. Creo que hubo una sobredosis de factos de mi parte. Espero que le haya gustado el chat. Back and chat, me despido, Pavel. Ah, podemos ya, podemos decir no hay beef entre los futbolitos y Davos. Eh, hay beef únicamente futbolístico. O sea, ustedes como personas está todo bien, no es que me voy a cruzar en la calle y los voy a putear. Pero futbolísticamente hablando, yo difiero en el 98,5% de sus opiniones. ¿Cuál es el 1.5? Ey, qué rame a Arís Marana que es Barcelona. Ey, Davos, ha sido un placer, te quedo. Hay que seguir debatiendo. Chau, chau. Seguiremos debatiendo, tal vez la próxima puede venir tu compañero y yo voy con la Cobra. Dos versus dos. O de última, tres versus uno. La Cobra, tómalo para vos, si querés. Chau, me gusta más solo a mí. Chau, me gusta más solo a mí.